Buenas tardes, en el día de hoy vamos a presentar dos elaboraciones de jugo muy particulares, pues este jugo puede ser cotidiano en la vida de cada cubano, pero con la característica que hoy vamos a utilizar en la elaboración del jugo, un sirope casero elaborado con yespa buena que también tiene muy buenas propiedades nutricionales y una planta medicinal que nos puede ayudar en la vida. Estos jugos están elaborados uno con fruta bomba y el otro con pepino, estos jugos tienen la característica de que fueron endulzados muy ligeramente con este sirope que nos va a ayudar tanto la fruta bomba como el pepino en problemas de diabetes, también para las personas que poseen alguna cardiopatía, también ayuda muchísimo en la alimentación del líquido del cuerpo, sobre todo a las personas que aparecen problemas renales. El sirope de yespa buena es una preparación muy simple, utilizamos una libra de azúcar o 500 mil litros de agua y 50 gramos de hierbabuena. Esto lo ponemos al pepino y cuando ya reduzcamos un 75%, o sea que tenga tres cuartas partes del líquido que pusimos al cocinar, que ya tenga una consistencia viscosa, ya tenemos nuestro sirope. Les decía que es muy nutritivo, muy bueno y además le da un toque peculiar a estos jugos, que ya podemos hacer una variante de lo mismo para no caer en la cotidianidad de tomar todos los días el mismo jugo con el mismo jugo, con el mismo jugo. Y después que tenemos nuestro jugo, podemos endulzar con unas botas. Recuerden que los jugos no llevan azúcar, pero esto es una recomendación no solamente por el problema del dulzor, sino por el problema del sabor en parte de la diapógena y las propiedades medicinales que tienen. Aquí tienen la presentación de los jugos, uno de pepino, uno de fruta bomba, recuerden que agregamos el sirope. Espero que les haya gustado y que sea de buen agrado para todos en la familia. Muchas gracias. 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 Gracias.